Hola a todos Está de nuevo con ustedes Pirata Negro Y voy a Realizar este video Para el cuarto día Del resto de los 30 días Iniciado por el blog De Trasgotauro Y bueno El día 4 Es un día Que se centra en el tema De dar consejos A Un narrador Novato digamos Para la primera partida Que era narrar O me parece que ese era el tema Si Ok De acuerdo Que consejos podría dar Creo que podría dar muchos Pero debo aclarar Que quise hacer un video En vez de Una entrada En el blog Porque siento que Es más libre Este formato Bueno Ehm ¿Cuáles son los consejos Que puedo dar? Creo que es más fácil Para mi decir Lo que no debes hacer Que lo que debes hacer He cometido Varios errores Al Al querer ir metiendo A gente nueva En el hobby Porque Digamos que Como vivo en un lugar Donde no Donde realmente No es casi nada Conocido El rol Pues en cierta forma Tengo Tengo el cheque en blanco ¿No? Cuando Cuando llego a una persona Y le quiero presentar El hobby Ehm Hay cosas que no han funcionado Y cosas que no Lo que no han funcionado Es Este Y algo que yo no entiendo Mucho En especial De los Norteamericanos De los gringos Es que sugieran Juegos Para iniciar Que me parecen muy complicados O sea Como lo que es Savage Wars D&D GURBS O sea Todo tipo de juegos Para empezar a jugar rol Incluso el Fate Se me hace que no son Los adecuados No lo siento así Creo que El nivel correcto De reglas Que debe tener Un juego inicial Para realmente Alguien que no sabe Nada del rol Y obtener Los mejores resultados Porque si Si tienes Un gran dominio Como narrador De lo que es D&D Y de lo que es Este Cualquier Del juego que sea Shadowrun Lo que sea Pues claro Y si además Tienes el pregenerado Un personaje pregenerado Listo para el nuevo jugador Pues bueno Va a ser Va a ser sencillo Y va a ser Yo creo que va a ser Muy seguro Que pueda disfrutar La partida Pero no es lo que yo recomiendo Yo prefiero Que el jugador novato Incluso entienda Las reglas O sea Incluso entienda Por qué Hay ciertas situaciones Dentro de la partida O sea Entienda también El lado mecánico No solo Lo narrativo Entonces Yo creo que es mucho mejor Elegir juegos Que son sencillos Para que Para que el jugador Pueda Ahora si No sentirse muy presionado Por el aspecto De las mecánicas ¿No? Y no dependa Tanto del Del master Así que a cada rato Se la pasa diciendo Y ahora que tengo que tirar Y ahora que tengo que tirar Y que dado Y que dado Y que dado Y eso me pasa mucho Con juegos que son relativamente Muy sencillos Y conocidos Como D&D Incluso Entonces siento que Juegos más complicados Que hay muchísimos más Este Pueden ser Una traba Para el jugador Inicial ¿No? Porque yo digo Y también para el narrador Inicial Porque O sea Finalmente Más para el narrador Inicial Porque finalmente Si vas a empezar A rolear un juego Aunque sea un juego En el que tengas Mucha experiencia En el que llegáis Participando en varias partidas Yo recomiendo Que primero Que tú narres Sea un juego Que tenga pocas reglas Que tenga incluso Ya la historia Dentro del propio Título Y que Y que no sea complicado ¿No? Que sea algo Algo fácil Por ejemplo Se me ocurre Lady Blackbird Siento que es un excelente juego Para un narrador novato Se puede leer en poco tiempo Cada hoja de personaje Trae las reglas del juego Y es un juego Que comparte Tanto elementos De mecánica De éxito y fracaso Con tiradas Como también Elementos De ¿Qué se podría decir? De narración ¿No? Entonces Es Es bastante Es una propuesta Que me gusta mucho Porque También No es muy extensa Me parece que Lady Blackbird Es menos de 20 hojas Todo el El documento El libro Y además Es gratuito Voy a poner un enlace Para que lo puedan descargar Los interesados Igual Otro recurso Que me gusta mucho Usar Sobre todo Para Cuando planeo Partidas introductorias A mucha gente Voy a ir a Alguna especie De ¿Cómo se puede decir? De evento Friki Ya sea de anime O algún tema Más relacionado Este Es el título De Cazadores de aventuras Me parece que se llama Que es un documento Realizado Por la Asociación Odisea Astur Y Es básicamente Nada más Una aventura Con sus reglas De una página ¿No? Ahora sí Yo creo que Es el mejor documento Para un narrador novato Empezar con eso Con esas reglas Porque De hecho Las mismas reglas Te van a Obligar A que tú Improvises Que tú Le tengas que Meter Más Porque Hay muchas cosas En las reglas Que no vienen Explicadas Muchos elementos Entonces tú Como narrador Te vas a ver Obligado a crear Las cosas Al momento Y siento que Eso sirve como Un excelente Entrenamiento Para Otros sistemas Más complicados ¿No? Porque Yo sí aconsejo Pasar De un sistema Sencillo A uno Más complicado No me gustaría Mucho Un narrador Que solamente Es bueno Para el primer Sistema Que se aprendió Y solo eso Siento que está bien Está bien Especializarse Con algún sistema Si finalmente Es lo que sucede Pero después De haber probado Varios ¿No? ¿Por qué? Porque te puedes Encontrar sorpresa Encontrarte un sistema Que para ti Sea realmente Muy cómodo Y con el que Sientas feliz Con el que Sientas Oye me encanta Dirigir partidas Con este título Esto es genial Pero eso solamente Va a pasar Si vas probando Sistema 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 ¿No? Y para ello Creo que lo mejor Es empezar Con un título Extremadamente sencillo Y ya dije Dos opciones ¿No? Que me parecen Muy buenas Y otra más Es otro Que se llama Goblins y Grutas Que es una versión De D&D Extremadamente sencilla En reglas Y en todo Y creo que Me parece Que es muy bueno Y lo mejor Es de que También tiene aventuras Entonces Pues la propia aventura Que ya viene En el documento La pones Y listo ¿No? Empiezas a dirigir Ahora ese es El aspecto Como decía Entre las cosas Que no debes hacer Está pues Traer un título Muy complicado Uno Segundo Si traes ese título Complicado Obligar a tus jugadores O bueno No obligar ¿No? Sino decirle a tus jugadores Que hagan sus personajes O sea Apoyarlos A hacer sus personajes Siento que eso Te puede llegar A quitar Incluso Dos horas De De juego Porque tú Por ejemplo Puedes decir No Realmente con D&D Me toma media hora Ser un personaje Si Pero ahí estás Tomando en cuenta De que estás Con una persona Un jugador Que al menos Al menos Cuando está Haciendo su personaje Tiene una mínima idea De lo que está haciendo O sea Aunque no se sepa Las reglas Por lo menos Sabe Por qué está Sentado contigo Llenando esa hoja No es alguien Que realmente Ni siquiera ha jugado Ni una vez Y no entiende Nada O sea Porque Eso si les puedo decir Hay un elemento Muy importante Al narrar A personas Que Que no tienen experiencia ¿No? Y esto va a ser Que No se sientan Mal Por las miradas De Este tipo Está loco ¿No? O sea ¿Qué le pasa a esta persona? Es una reacción Que yo siento Que es muy común Para personas Que tienen Ser experiencia en rol Y para mí La mejor forma De evitarla No es explicando De qué trata La partida De qué es el rol Sino simplemente Ir directamente a jugar Una vez que llegas Al punto En donde planteas Una situación Y le preguntas Al jugador ¿Qué haces? O sea Le entregas Esa libertad Es cuando Ya se empieza Empieza La entrada La dinámica Y si Incluso Ya una vez Que entra En la dinámica Intenta Que no No se clave Mucho Con el aspecto De Ah si Yo hago Que mi personaje Haga esto Y le diga Esto Para convencerlo Así Eso está bien Al principio ¿No? Creo que está bien Al principio Pero A punto Pero Intenta A lo largo De la partida Que se genere Un diálogo ¿No? Que El jugador Hable A través De su personaje Que ya no sea Yo llego a la taberna Hablo con el tabernero Y le pregunto Por trabajo Si no Intenta en un momento Por ejemplo Asumir el papel Tú del tabernero Y estar así Como si estuviera Limpiando un vaso Estar preparando cosas Y hablarle ¿No? Decirle Ah si Si joven ¿En qué le puedo ayudar? Para intentar Que dialogue contigo Como su personaje Este Estar buscándolo ¿No? No tanto Yo no soy tanto De explicar Sino yo soy más bien De que por la intuición Los propios jugadores Se vayan dando cuenta De cómo son las cosas Porque yo sino Que explicar No sirve en el final ¿No? Que es la experiencia Más la que Les va realmente A calar O les va a hacer Que sepan Si les gustan O no les gustan Los juegos de rol Y también aclararles Que es tu estilo De narración ¿No? De que hay muchos Estilos diferentes Bueno esto es para Un narrador Que digamos Va a narrarle A alguien También sin experiencia Pero ya para Un narrador novato Que estás en tu grupo Bueno Ahí creo que Los consejos Van a ser más Específicos Sobre el sistema Se queda Lo que ya había Comentado Me parece que es mejor Un sistema sencillo Aunque no sea muy conocido Es muchísimo mejor A un sistema conocido Que sea complicado O sea No le veo el caso Yo siento que es mucho mejor eso ¿No? Para tus primeras partidas Como narrador Yo te sugiero One shots Un error que cometí Al ser un narrador Novato Es hacer de One shots Campañas Porque Siento que uno Cuando empieza a narrar Quiere ser muy épico ¿No? Quiere Quiere que los jugadores Vayan desde el principio Hasta un punto Donde lleguen A lograr grandes cosas ¿No? Entonces siento que Que eso a veces No es muy bueno Porque no tienes Toda la experiencia Para llevarlos allí Sin que ¿Cómo se puede decir? Sin que se sienta Que los diriges O que los arrastras A un lugar ¿No? Como que estás aprendiendo A narrar Ahora sí que eres Un narrador Principiante ¿No? Entonces creo que Es mucho mejor Quitarte presión Y simplemente Contar partidas De máximo Dos o tres sesiones ¿No? Incluso usar módulos O no usarlos También es algo válido Pero yo creo que Por lo menos Cuando vas a crear Una campaña Por lo menos Tengas Tengas claro Cómo va a iniciar Y cómo te gustaría Que terminara Lo de cómo te gustaría Que terminara Es un punto Que tienes que tener Actiones de referencia Pero no casarte Con él Porque los jugadores Pueden ir cambiando La partida Con sus acciones De forma Brutal Pueden incluso Si no tienes cuidado Y les presentas Luego al Al que tú quieres Que seas un némesis Igual y los jugadores Se lo vuelan Y lo matan Inmediatamente Por X o Y razón Porque así como Ah si un brujo Llega a ofrecerles Un trabajo Y tú les describes Ah si es un brujo Que tiene un ojo blanco Y que tiene Las manos demacradas Los dientes amarillos O sea Como que das Muchos elementos Que dan A dejar en claro Que esta persona No es Tan buena gente Tal vez muy Cliché Pero o sea Uno es un narrador Principiante O sea Vas a depender Mucho de los clichés Y entonces Un jugador Que tal vez tenga Más experiencia O que simplemente Lo sienta Va a decir Le entierro la espada Y tú ya Como narrador Ya Se acabó Tu aventura Pero Digamos Se acabó Esa aventura Porque yo Como Digamos Yo sé que Muchos de los compañeros Que me están viendo Este Muchos narradores Con experiencia Van a decir Ok Matan a este tipo Si si era un hechicero Pero este hechicero Tenía una maldición Y O no sé qué Un hermano O sea Como que los Es posible Que de una situación Que aunque tú Habías planeado Los puede llevar A otra Y luego a otra Y luego a otra O sea Que la aventura No se termine Como tal O que los puede llevar Al final que habías pensado Pero de una forma Diferente O sea Respetando los cambios Que Que han estado Haciendo los jugadores Igual Otro consejo Para los narradores Novatos Yo creo que Algo que podrían hacer Es no No clavarse No clavarse Tanto con las Voces De los De los PNJ De los personajes No jugadores Que vayan creando Y O sea Porque Porque no es tan importante Yo siento al principio Tener que hacer Varias voces Por cada PNJ Eso sí Yo creo que es importante Que para Digamos Un PNJ Que ustedes saben Que va a estar apareciendo Mucho en la historia Darles cierta personalidad ¿No? Por ejemplo Si es una persona misteriosa Tal vez intentar siempre Tener aquí Como si estuviera fumando O si es alguien Un hechicero Igual tal vez decir Es ciego de un ojo Y todo el tiempo Que estás hablando Como el hechicero Tener el ojo cerrado O no sé O si es alguien Muy nervioso Está Constantemente Cerrando los dientes Tartamudeando No lo sé Hablando con la nariz O sea Cualquier Pequeño detalle Al principio Que ayude a distinguir Que este tipo Es alguien Diferente A toda la bola De gente Que van conociendo Es bueno Es algo Que le va a gustar A tus jugadores También ¿Qué más? De acuerdo No tengan miedo En pedir ayuda A otros jugadores Más experimentados Aunque estén dirigiendo Sobre las reglas O O también Dienles preguntando Mientras avanza la partida Este De No No hagan las preguntas De forma tramposa Así como ¿Esta partida le está gustando? Porque te van a responder Sí Si no le está gustando Porque o sea Porque Es una pregunta En donde no puedes decir No como tal Bueno Siempre que seas una persona Medianamente amable ¿No? Porque básicamente Es como ser un poco rudo Porque usted está diciendo Esto que yo hice Para ti te gusta Ese es el tipo de pregunta Que está haciendo ¿No? Entonces la otra persona Va a decir Sí Me gusta Claro Aunque realmente No sea así ¿No? Siendo que la mejor forma Es este De todo Lo que hemos estado haciendo De la partida En general ¿Qué es lo que más Les ha gustado? ¿No? O sea De todo esto ¿Qué quieren más? O ¿Qué debería haber menos? ¿No? O ¿Qué personaje Les ha interesado? O ¿En qué Les gustaría Que sus personajes Se enfocaran? O sea En una búsqueda En ir a algún lugar O sea Intentar Intentar ser más Este Directos con los jugadores Y Y descubrir ¿Qué es lo que les gustaría Conocer? ¿No? Del mundo Que les están presentando También Otro elemento Importante Para un narrador Novato Es aprender a No hacer discutir A dos penejotas Al mismo tiempo Porque vas a terminar Hablando contigo mismo O sea Llegas a la sala Del rey Y No es una buena idea Poner discutir A rey Y a la reina Porque los dos Eres tú Entonces Si ponen así De Oh ¿Por qué has hecho eso? Y luego Oh Es que yo Así Como que Hacer dos penejotas Al mismo tiempo No es muy buena idea Porque Estás hablando contigo mismo Pareces Como que más Estás loco ¿No? O sea Siento que es mucho mejor Este Siempre tener A los penejotas Importantes Separados O algo que yo Que yo hago mucho Si por ejemplo Hay muchos Penejotas En un mismo lugar Y están hablando Es Yo Asumo Digamos La La voz De un De un penejota Importante Y narro O realizo Un pequeño resumen Sobre lo que Hacen O como reaccionan Los demás A lo que dice Ese penejota ¿No? Como yo digo Así Este El cardenal Llega ante ustedes Y les habla Oh no Yo estoy muy enojado Con ustedes Porque no han cumplido Y entonces les digo Y el resto De la corte Lo asume Sigue discutiendo Con él Y o sea Digamos Eso es lo que Les había comentado Un Uno Un personaje Que si se esté presente Y el resto Pues nada más En forma de De resumen ¿No? En cierta forma Y creo que Sería Lo más básico Y bueno También lo que Ya había comentado ¿No? Si van a Realizar Una partida Con un sistema Que sea un poco Complicado Yo si les digo Que no es una buena idea Hacer un personaje Con los jugadores Es mejor Es mejor tener Los pregenerados También les comento Que es una buena idea Tener un mapa Algo visual Miniaturas Música Cualquier cosa Porque eso va a hacer Que los jugadores Este Vean Con más Curiosidad Todo De igual forma Los invito A que A que si es una Partida De creación Propia La prueben Antes O la discutan Antes Con otro Narrador Para que esto Les pueda dar Consejos ¿No? O sea Como Ah pues Tu partida es interesante Pero siento que Podría ser así O así O sea Y no es tanto Para que tomen El consejo Y de hecho Cambien su partida ¿No? Sino más bien Para que escuchen Lo que tienen que decirles Y ustedes Decidan que Modifican o que no ¿No? Y finalmente Creo que uno de los consejos Más importantes Como narrador Es asumir que Sus jugadores Este Bueno Las personas Cuando están En la mesa Son jugadores Y Como tú También Eres un jugador Merecen respeto ¿No? Y no hay que Entrar en conflictos Con ellos Siempre hay que Intentar Aclarar En una mesa Sobre todo Si van a jugar Un juego Más Serio Como podría ser La llamada Tool Who Que tópicos No se pueden Tocar en esa mesa ¿No? Porque Puede haber una persona Que sea muy sensible A cierto tema Por experiencias Personales Entonces Es bueno Saber eso Antes de De querer De querer entrar Con partidas Más pesadas Que tocan temas serios Y Este Y finalmente Igual Saber respetarse ¿No? Como Como personas Y entender Como narrador Una Una importante Y valiosa lección En especial Para los que Para los que Son Narradores De Tipos De juegos Ambientados En fantasía Medieval Que uno Como narrador No está en contra De los jugadores No se trata De ganar A los jugadores No se trata De derrotar Ni de humillar A los jugadores Se trata De contar Una historia Se trata De transmitir Un mundo Una aventura Y Se trata De que este mundo Reaccione A las acciones De los jugadores Y finalmente De pasar Un buen rato ¿No? Que es Ahora si Un gran cliché De rol Pero Esta vino De gran verdad Ah Y después De haber dicho Esta verdad Tan grande Puedo ir A descansar Así que Bueno Terminamos Con el video De este día Gracias Y Nos vemos Hasta la siguiente Adiós Gracias.